Un pedazo de cielo tuve un lugar, tu vestido desnudado y compado, tu mundo verá cruzando de caracol, tu merosa luz, tu rayo de sol. Entre todos los cielos eres un peor, el calor de las playas te dio un placer, tu mundo verá cruzando de caracol, tu carosa luz, rayo de sol. Réna, mi réna, me jode a la mano y está en tus cabos de la brisa. Réna, bonita, los duendes robaron las penas mejores para tu boquilla. Oh, señora, tus ojos, palabras, su brillo fascina, tu luz de color. Réna, plena, preciosa. Quiero que me enciende, quiero que me barre tu mirada preciosa. Réna, bonita, los duendes robaron las penas mejores para tu boquilla. Por fin, si no, tus ojos, palabras, su brillo fascina, tu luz de color. Quiero que me enciende, quiero que me enciende, quiero que me barre tu mirada preciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!